Más de 8 mil millones de lempiras recibió la Secretaría de Salud por parte del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH para hacerle frente a esta enfermedad. Y la buena noticia es que por el buen desempeño, por los buenos logros que hemos tenido, el Fondo Mundial nos va a apoyar por tres años más y nos va a apoyar con más de 850 millones de lempiras para trabajar sobre todo en actividades de promoción y en actividades de prevención, sobre todo en estas enfermedades que se pueden evitar y que si usted las trata adecuadamente también las personas pueden tener una calidad de vida, como es el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria. Además, la Secretaría de Salud informó que el desabastecimiento que hay de medicamentos en los diferentes hospitales del país es debido a que solo se ha repartido un 50%. El medicamento que se fue hace dos semanas, si ustedes recordaban, era el 50% del cuadro básico. El otro 50% lo vamos a comprar con el convenio que se firmó con Naciones Unidas a través de la UNOPS, la Organización Panamericana de la Salud, UNFAP y el Banco de Occidente. Esperamos que con esos 350 millones de lempiras cumplir el 100% del cuadro básico. Según Batres, las compras de medicamentos van a ser realizadas con el apoyo de las iglesias. Transformemos Honduras y Transparencia Internacional. Desde Notifides les invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.